hola hola bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal este vídeo no sabía si grabarlo o no pero igual lo iba a hacer entonces me animé a grabar se trata de manualidades para que el padre ya ven que ya se acerca ya estamos a unos días de celebrarlo entonces decidí hacer estas cositas y probablemente a alguien más les sirvan mis ideas bueno vamos a ver el vídeo a disfruten ojalá les sirva a alguien si lo hacen envíenme fotos no olviden suscribirse darle like compartir yo los bendiga a todos adiós hola hola hoy les traigo manualidades para el día del padre ya que en pocos días vamos a estarlo celebrando y la primera manualidad está súper fácil consiste de un marco de tres cuadros pequeños la idea es que unamos estas tres palabras y ahí dice te amo papá ahí dice te amo papá igual lo pueden hacer con un cuadro de una sola foto y les quedaría muy bonito a mí me parece que es un detalle bastante económico muy bonito y significativo voy a ponerlas en los cuadritos y les enseño cómo queda y así es como quedaría la manualidad vamos con la próxima manualidad la siguiente manualidad son unos cupones para papá para eso lo único que vamos a necesitar son crayones o cositas para poderlo decorar y yo encontré esta manera fácil de hacerlos igual los podemos hacer con cartulina o cualquier papel cortan los pedacitos y unirlos pero yo encontré esta manera fácil compré estas libretitas para dejar notas que las pueden encontrar en cualquier lugar de cosas para oficina estas las compré en la tienda de a dólar y venían 4 yo escogí esta y vamos a hacer un libro de cupones para papá aquí ya yo hice varias pero voy a hacer unos para mostrarles como por ejemplo este voy a hacer unas líneas como similando donde tiene que cortar y este podría ser aquí arriba yo le escribo vale por vamos a decir vamos a decir un masaje un masaje después del trabajo un masaje después del trabajo y vamos a hacer otro y vamos a hacer otro por ejemplo este vamos a hacer este vamos a hacer estas vidumitas así vale marchandle por o y día un día de estar al mal o la masa un día de estar al mad o la masa un día de estar adecuante un día de estarle algunos aquí, les voy a mostrar como yo lo hice, aquí le escribí libro de cupones y le puse algunos detallitos, por ejemplo aquí en la primera página le puse este signo stop y aquí dice antes de continuar leer las siguientes reglas, yo le puse aquí mis reglas, ustedes pueden escribir lo que ustedes quieran, yo considero que es un detallito bastante único, personalizado digamos, por ejemplo aquí dice estos cupones solo son válidos por los participantes, mamá, papá y mi hija, ahí tienen nuestros nombres, la otra dice los cupones no pueden ser combinados a menos que la combinación sea perfecta, el otro dice por favor presentar los cupones a albita o sea a mí para ser válidos, la otra los cupones solo pueden ser válidos una sola vez a menos que sean demasiado buenos podrán ser usados más de una vez, solo aplica para besos y abrazos, el último dice estos cupones no contienen ningún valor monetario pero si un gran valor sentimental, disfrútalos y empezamos con los cupones, yo les voy a dar algunas ideas, este dice que vale por una siesta de una hora sin interrupciones, tres días de servicio para bebidas frías, un abrazo de oso, 20 minutos de servicio rascadito de espalda, desayuno en la cama, esos huevos salieron bien malos, un día para dormir hasta tarde, 20 minutos de piojito antes de dormir, un millón de besos, un día sin despertador, ahí le puse el nombre de mi hija porque ese es nuestro despertador y aquí el que hicimos ahora que me falta decorar un poquito, un masaje después del trabajo, un día de estar al mando y pues ya a ustedes se les ocurrirán sus propias ideas, este fue otro detalle para el día del padre, muy fácil y económico para hacerlo con nuestros hijos, miren aún esta pequeña pero yo siempre hago estas cositas porque me gusta y así le voy enseñando, bueno vamos a seguir con la próxima manualidad, para esta siguiente manualidad vamos a hacer un llavero como este con un acabado tridimensional, como pueden ver, si ustedes quieren podrían hacer la capa de enfrente más gruesa pero yo la hice solo así, estos son unos que yo hice hace tiempo y estos fueron los que no me quedaron bien, los que me quedaron bien los regalé y para esto vamos a ocupar unos aritos de llaveros, unos pedacitos de madera, yo tengo estos porque a mí me gusta hacer muchas manualidades, entonces esto ya los tenía conmigo, vamos a ocupar pegamento, este en especial ayuda a que si vas a dibujar en la madera no se te corra, no se te corra el marcador si es que lo vas a hacer con marcador y también te ayuda a dar un color más sólido vamos a ocupar este que es un pegamento tridimensional que es el que nos va a ayudar a darle ese look pero si no tienen este también lo pueden hacer con silicón frío y obviamente vamos a ocupar unas fotos tamaño pasaporte o del tamaño del que tengan su cuadrito de madera, yo ya tenía estas porque como les dije antes ya yo hice este proyecto a un tiempo atrás y también algunos marcadores o cualquier cosita que ustedes quieran ponerle para decorarlo, para comenzar vamos a cortar una foto, voy a cortar esta foto, a mí siempre me gusta hacer mucho manualidades entonces por eso es que tenía todo todo esto aquí conmigo todo es cuestión de creatividad porque si uno no tiene alguna de las cosas que yo tengo aquí podría sustituirlo con otra, vamos a echar la primer capa de pegamento todas estas cositas que yo tengo aquí yo siempre las compro en michael, también creo que hay otra tienda que se llama Johan, algo así no me recuerdo como, que también es una tienda de manualidades pero yo creo que lo pueden encontrar en alguna librería también una buena capa de pegamento porque para que quede bien puesta la foto disculpen mis dedos pero anteriormente hice otra cosita, otra manualidad con pinturas me manché los dedos ahora vamos a esperar que seque y después de secarlo lo vamos a decorar al gusto de cada quien esto es algo súper súper fácil y demasiado lindo vamos a esperar que seque ahora que ya secó lo vamos a decorar aquí está la creatividad de cada quien para finalizar vamos a poner el pegamento tridimensional vamos a ir regando por todas partes asegúrense de que no les queden burbujitas este fue el resultado del llavero ya solo le puse una arcoita y así quedó para esta otra vamos a ocupar nada más un pedacito de madera en forma de corazón acuarelas una brochita y una modelo y vamos a ver vamos a ver si mi modelo coopera un poquito vamos a pintarle el pie vamos a pintarle el pie estás haciendo muy bien así y con mucho espérate espérate y con mucho cuidado lo vamos a poner aquí así si no nos queda un poquito lo vamos a arreglar aquí cuidado y hoy así es como nos va quedando ahora vamos a hacer lo mismo pero con la mano de la modelo y ahora con mucho cuidado la voy a poner espérate ahora vamos a hacer un círculo aquí arriba del piecito ahora voy a dibujarle simulando una cara vamos a hacerle unos peritos por aquí vamos a hacerle unos peritos por aquí vamos a hacerle un círculo ah 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 ¡Gracias! y así más o menos es como queda yo le escribí ahí a feliz día para mi superhéroe te amo papá para este último lo único que necesité fue un folder como para entregar trabajos pero la idea original mía era un álbum de fotos pero como no encontré un álbum de fotos y encontré esto en la tienda de dólar que me costó un dólar lo único que vamos a ocupar es esto fotos y lapiceros o si tiene marcadores o cualquier cosa para decorar y si tienen una impresora yo lo hice con la impresora no imprimir las fotos porque ya no tenía suficiente tinta pero si imprimir las letras y con esto vamos a hacer un libro así me quedó el mío o no lo grabé porque realmente es no tenía pensado grabar este vídeo pero así me quedó lo único que necesite fue la impresora fotos y este folder si no tienes la impresora lo puedes hacer a mano esa era mi idea hacerlo a mano con un álbum de fotos y me quedó así le puse algunas fotos de mi nena le escribí y cosas ahí bonitas pueden ver quedó muy bonito todas estas cosas son bastante económicas de hacer no es necesario tener mucho dinero para poder dar un detalle bien qué bonito quedó eso es todo y esto fue todo chicas espero que les haya gustado que puedan recrear alguno de las ideas que les di qué bonito y y Gracias.